¿Qué es la hipertensión? La alternativa terapéutica también para el manejo de los pacientes con dislipidemia es otra forma de tratar a los pacientes y ahora vamos a tratar el tema de terapia combinada en el manejo de la hipertensión arterial. Siempre la declaración de intereses. Yo en esta charla tengo un interés. He recibido honorarios por parte del patrocinador Berkana Far. Vamos a introducirnos al tema y me parece que esta diapositiva que vamos a mostrarnos nos va a ubicar en el contexto de lo que significa la hipertensión arterial, que como hemos visto es un factor de riesgo más importante para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Habíamos visto en diapositivas previas que los colegas habían documentado que la enfermedad cardiovascular era la principal causa de mortalidad. El otro método introductorio es que existe una relación directa entre las cifras de presión arterial, tanto sistólica como diastólica, en la mortalidad, tanto por enfermedad coronaria como por hitus. Y existe una relación que se hace más intensa cuando nosotros tenemos sujetos hipertensos que avanzan en su edad. De tal manera de que alcanzar los objetivos de presión arterial es fundamental para mejorar el pronóstico en el paciente. Hemos visto cómo la evaluación del paciente hipertenso y diabético es fundamentar no solamente las cifras de presión arterial, sino que es evidente la necesidad que tenemos nosotros de documentar todo el riesgo cardiovascular. El otro concepto introductorio es que incluso pequeños descensos en las cifras de presión arterial se traducen en un número significativo menor de eventos cardiovasculares. Aquí tenemos una imagen que nos permite hablar de la hipertensión arterial en la actualidad. Me parece muy interesante esta imagen porque nos habla de todo lo que ocurre actualmente en la hipertensión. Si nosotros vemos aquí la diapositiva hipertensión significa enfermedad cardiovascular en el futuro y la enfermedad cardiovascular en el futuro va a ser la enfermedad coronaria o la insuficiencia cardíaca. Pero no dejemos de lado el accidente cerebrovascular que también se presenta, la fibrilación auricular y también la insuficiencia renal. La hipertensión es una enfermedad cardiovascular también porque genera TAM, es la enfermedad arterial periférica y también genera demencia y deterioro cognitivo. Por otro lado, la hipertensión es una enfermedad cardiovascular. Pero tenemos dificultades para poder nosotros lograr los objetivos que cada día son incluso bajos. En las presentaciones previas veíamos que el paciente diabético hipertenso tenía objetivos de 130, 80 y muchas veces nosotros no logramos dichos objetivos. Por otro lado, nosotros disponemos de fármacos antihipertensivos modernos que aproximadamente estos llamados antihipertensivos modernos, por la no utilización de recursos desde el punto de vista de combinación, el 70% en los estudios no logran la presión arterial menor de 140, 90 en monoterapia. De tal manera de que si el 70% de los pacientes teniendo a disposición fármacos antihipertensivos modernos no logran la terapia, el objetivo de presión arterial, estos pacientes posiblemente van a estar en riesgo. No se alcanzan mucho menos las metas americanas que son menos de 130 para todos los pacientes y de tal manera de que a pesar de tener fármacos antihipertensivos modernos, la prevención, la detección y la evaluación y manejo de la presión arterial alta a veces no la utilizamos en una forma correcta. Entonces, el tema que vamos a hablar es de hipertensión y la utilización de tres fármacos para el control de la presión arterial. Para conversar sobre eso, tenemos que observar el concepto de subtipos hemodinámicos de hipertensión arterial y ahí tenemos a un paciente joven con una hipertensión arterial en el cual este tipo de hipertensión fenotípicamente o subtipo de hemodinámico de hipertensión es secundario a mediadores de tipo simpático. Por otro lado, tenemos aquel hipertenso diastólico que está entre 30 y 50 años y es más frecuente en los hombres, que se asocia al sobrepeso y que tiene otros que lo pueden contribuir y su evolución asisto-diastólica con el posterior transcurso del tiempo. Y el otro es el elemento o subtipo de paciente que es el adulto mayor con hipertensión sistólica frecuente en mujeres más de 65 años y que la parte hemodinámica alterada tiene que ver con la rigidez arterial. De tal manera de que los subtipos hemodinámicos en hipertensión primaria son varios, de tal manera de que tenemos que estar conscientes de que el tratamiento de los pacientes con hipertensión arterial debe ser un, como lo han dicho aquí, individualizado. ¿Qué tenemos que hacer para abordar a un paciente con hipertensión arterial? Primero, tenemos que confirmar que el paciente tiene hipertensión. Posteriormente, hemos visto que debemos identificar factores de riesgo cardiovascular. En tercera instancia, de acuerdo a las guías de manejo clínico, nos dicen que debemos evaluar posibles daños a órgano diana. Y en algunas ocasiones, investigar causas que pueden ser secundarias que expliquen a los pacientes que se presentan en nuestra práctica. Ahora, esto es una diapositiva que siempre la muestro cuando hablo de terapia y que es cuál es la cifra de presión arterial. Yo le voy a dar un concepto diferente a la cifra de presión arterial y quiero que se observe, hay un límite arbitrario en el cual nosotros tenemos en esta parte los pacientes sanos, que los llamaremos no hipertensos, y los pacientes enfermos, que los llamaremos hipertensos. Y existe un límite imaginario, un límite arbitrario muchas veces, que nos hacen pensar y véanse la fotografía de cómo yo puedo cruzar ese límite y cuál sería esa cifra de presión que nosotros vamos a tener. En este momento, no voy a dar cifras de presión objetivos. Lo que yo quiero hacer entender al auditorio, que el nivel de presión arterial y la mortalidad y la utilidad que se tiene cuando tratamos bien a nuestros pacientes, hace que este concepto, más allá de las cifras de presión arterial, si yo tengo un paciente que está aquí y este paciente es sano, pero cruza esa línea imaginaria, ese paciente aumenta la mortalidad en el momento que cruza ese límite imaginario que vemos aquí. Y el otro tipo de paciente, perdón, el otro tipo de paciente que nosotros observamos aquí es aquel paciente enfermo que habíamos dicho hipertenso, que cuando nosotros con un tratamiento adecuado de su hipertensión arterial es el nivel de presión en el cual el tratamiento disminuye la mortalidad. De tal manera que independientemente del factor numérico de la hipertensión arterial, si ponemos algo arbitrario y hay un individuo sano que lo cruza, va a tener mayor mortalidad, y si hay un enfermo hipertenso que es bien tratado, vamos a disminuir la mortalidad. Entonces, ese concepto quiero que quede claro en la audiencia en lo que tiene que ver con el nivel de presión, la mortalidad y la utilidad del tratamiento. Ya han visto en presentaciones previas cómo estratificamos el riesgo de nuestro paciente, y mírense aquí en horizontal cómo un paciente con presión arterial sistólica más de 180 y más de 110 diastólica, este paciente tiene una hipertensión con una categoría de riesgo de alto riesgo, a pesar de que no tiene factores de riesgo más allá de la presión que hemos observado. Y por otro lado, y lo dijeron bien los colegas anteriores, el hecho de que yo sea diabético existe la posibilidad de mayor riesgo, hasta de tres enfermedades o factores de riesgo, y este paciente, a pesar de ser diabético, pero maneja presiones arteriales de 130, 139, o de 85, 89, también tiene la característica de tener mayor riesgo. De tal manera de que la estratificación del riesgo del paciente por sus cifras de presión arterial y en el contexto clínico en el cual se encuentra, es fundamental para elegir una terapia. Ahora, ¿qué tan difícil es reducir la presión arterial? Es difícil la reducción de la presión arterial, y mucho más en pacientes con diabetes. Si nosotros observamos esta gráfica, nos podemos dar cuenta que la presión arterial diastólica es la presión arterial que, conforme vemos, es la más fácil de lograr reducciones de esa presión. Pero, ¿qué pasa con la presión arterial sistólica? Que, como ustedes saben, es un factor per se de riesgo de enfermedad a nivel cerebral. Miren cómo tenemos ciertas dificultades para lograrlo. De tal manera de que, cuando a mí me pregunta qué tan efectivo es la monoterapia, podemos decir que, hablando de presión arterial diastólica, como muestro aquí en el primer año, es pobre el porcentaje de respuesta que está entre un promedio del 30% en los pacientes que responden a la terapia combinada. La otra pregunta que es importante dar a conocer, y este gráfico la contesta de una manera contundente, es que cuando yo hablo de terapia combinada, es más eficaz que el hecho de duplicar la dosis del fármaco. Miren, aquí tenemos en la parte de abajo todas las entidades de tipo farmacológicas que utilizamos en la hipertensión arterial. Y mi decisión como médico clínico es aumentar la dosis, y miren, en amarillo, se logran reducciones un poco paupérrimas en comparación con el hecho de que yo mantengo ese medicamento, pero lo combino con otra clase de medicamento. Y miren, estadísticamente significativo, la terapia combinada es más eficaz que el concepto de duplicar la dosis del medicamento en monoterapia. Por otro lado, las comparaciones de los antihipertensivos es importante dar a conocer que miren cómo van en presión arterial sistólica y en presión arterial diastólica a medida que el concepto de terapia combinada se va arraigando en la terapéutica. Aquí vemos monoterapia a mitad de dosis, monoterapia a dosis plenas, la combinación de dos fármacos a dosis menores, combinación de dos fármacos a dosis plenas, o la combinación, fíjense, de tres fármacos, es evidente una reducción en milímetros de mercurio de presión arterial comparado con la monoterapia. Por otro lado, los estudios clínicos no han revelado que alcanzar las metas, y miren aquí en esta parte, estas fueron las metas alcanzadas por todos estos estudios, y para lograr esas metas, el promedio de número de fármacos antihipertensivos es alrededor de 2.5 a 3, lo cual significa que el número inicial de medicamentos antihipertensivos que nosotros debemos de utilizar, el número inicial de medicamentos antihipertensivos es este. Si yo tengo un paciente con presión arterial entre 140-90 y 159-99, debo de comenzar con un solo medicamento. Si yo tengo un paciente en la cual tiene una presión arterial de 160-100, se recomienda el tratamiento farmacológico inicial con dos medicamentos antihipertensivos. Y cuando hablo de medicamentos en combinación de dos, hablo de una combinación de esos dos en una sola pastilla, lo cual garantiza que la combinación de una sola píldora que contenga dos o que contenga tres medicamentos en la misma hace que la adherencia al fármaco sea más evidente y lo que hace es que mejora el control. Las combinaciones antihipertensivas, ustedes la conocen muy bien. Existen combinaciones efectivas, que son las de color verde, que son las preferentes, como utilizar en combinación un diurético con un ara, con un ieca, o hacer la combinación del ieca o del ara con el calcio antagonista. No vamos a hablar de esos temas porque ya los tomaron como el estudio a Coplins en cuanto al hecho de un calcio antagonista con un ieca supera en lo que tiene que ver un 20% de reducción de morbi-mortalidad que el grupo que tomaba el mismo ieca con el fármaco diurético. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas que nosotros tenemos cuando hablamos de combinación? Primera ventaja, eficacia. ¿Qué significa eficacia en hipertensión arterial? Mayor disminución de la presión arterial, lo cual logra esta, que es la efectividad. ¿Qué significa ser efectivo? Lograr las metas. ¿Qué significa eficiencia? Si yo tengo mayor eficacia disminuyendo la presión y efectividad disminuyendo la presión a la meta que el paciente tiene y hablo de eficacia cuando tengo un número de eventos adversos como accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria con un menor número, de tal manera de que esas tres letras E que vemos ahí, que significan conceptos específicos de eficacia, efectividad y eficiencia, hablan de que el empleo de las combinaciones en terapia combinada en una sola tableta es preferente. Ahora, ¿cuándo vamos a prescribir un fármaco? ¿Qué hago yo para decirle a ustedes, a la audiencia, vamos a prescribir, tenemos un paciente frente a nosotros, vamos a hacer esto, estamos haciendo una prescripción? ¿Cuáles son los factores claves como guías de su criterio? Primero, saber la presión basal a la cual nos vamos a enfrentar. Una vez ha hecho esa presión basal, adquirir el objetivo terapéutico o meta de acuerdo a la valoración que ya han hecho previamente mis colegas. Saber que la mayoría de los pacientes precisan más de un fármaco para alcanzar los valores objetivos, que debemos estar conscientes que el adecuado control de la presión arterial durante 24 horas del día debe de conservar o preservar el ritmo circadiano de esta, porque ya sabemos, y eso es otro motivo de charla, los ritmos circadianos anómalos. Otro de los aspectos que ustedes tienen que tener en cuenta antes de prescribir el fármaco es que elija fármacos que tengan, más allá del mero control de las cifras de presión arterial, una característica de prevención, de regresión en órgano diana, y los expositores previos hablaron muy claramente de reducción de la hipertrofia ventricular izquierda de reducción de la albuminuria de cierto tipo de fármacos antihipertensivos. Pero otra cosa que debemos de tener en claro cuando vamos a prescribir es que no todos los fármacos se toleran igual y la adherencia al tratamiento no es idéntica en todos los pacientes. De tal manera de que, en función de la clase farmacológica prescrita, nosotros tenemos que valorar individualmente al paciente cuál sería la estrategia terapéutica más apropiada. Ahora, ¿qué nos dicen las directrices? Americanos y europeos, los mismos fármacos, todos los mismos fármacos, pero nos dicen una cosa, que si usted tiene los americanos más de 20 de sistólica y de 10 milímetros de diastólica de bajar, use combinaciones fijas de diferentes clases de fármacos. ¿Y qué nos dicen también las ambas guías? Que usted puede elegir una píldora única, ese es el término, píldora única que contenga dos o tres medicamentos para lograr la meta que nosotros nos estamos proponiendo. Cuando hablamos ahora de este concepto, que debe de ser un concepto que a partir de ahora, a través de las nuevas guías, es la triple terapia, es que a pesar del uso de la terapia dual, un porcentaje significativo de pacientes hipertensos no logran los objetivos. Es importante lo que acabo de decir acá, porque este es el lapso mediante el cual ustedes, a través de una estrategia terapéutico, van a pasar de la doble terapia a la triple terapia y debemos de esperar entre 6 y 8 semanas para darnos cuenta de que esta terapia dual no es efectiva, y si el paciente no se controla, hay que necesariamente ver por qué no se controla con la doble terapia. Es que no la está tomando, es decir, no tiene adherencia, o porque tiene hipertensión de bata blanca o que tenga pseudohipertensión. Eso tenemos que tenerlo claro, porque el mal control que podemos tener con terapia dual se debe a estas circunstancias. Pero en tercera parte, si estas circunstancias que pueden ser causas de que no hay control, se eliminan esas causas, se debe de agregar un tercer fármaco a la terapia doble. Ahora, ¿qué estamos haciendo en los países sobre terapia de tres fármacos? Miren, en esta diapositiva, en el mundo real, ya hoy, uno de cada tres pacientes ya está siendo tratado con tres medicamentos antihipertensivos. Miren cómo, aquí tenemos Norteamérica y Latinoamérica, existen 30% de nuestros pacientes que están utilizando tres o más de tres drogas en el manejo de su hipertensión. Ya esta diapositiva la vimos en previas oportunidades y ver la estrategia de los europeos. Miren esta imagen, un comprimido, estrategia para hipertensos no complicada, el tratamiento debe ser combinación doble, que prefiero un ñeca o un ara más un cáncer antagonista o un ñeca o un ara con un diuretico. ¿Qué viene después si no logramos la meta? El paso dos es, obsérvese la diapositiva, un solo comprimido, pero que contenga ese concepto de terapia triple y la terapia triple, óigase bien, la terapia triple es una inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona con un cáncer antagonista más un diuretico y si ese paciente no se controla, hablamos de hipertensión resistente y en la hipertensión resistente los europeos, y vamos a ver acá este cuadro, ya no son dos, ya no son un comprimido, sino dos comprimidos, el uno es el mismo de la triple terapia y el segundo es, en este caso, la espironolactona que demostró mejor efecto. Pero no solamente la hipertensión no complicada, sino que también la misma guía dice que este algoritmo de tratamiento también debe de ser hecho en pacientes con daño orgánico, enfermedad cerebrovascular o enfermedad arterial periférica. Estamos acostumbrados por la época de COVID voy a ver esta imagen que es muy dolorosa y yo creo que la monoterapia en la imagen posiblemente no tengo que decir nada y podría ser que la monoterapia se va a encargar solamente de minúsculo grupo de pacientes para que puedan lograr las metas. Entonces, yo les traigo en esta segunda parte una propuesta y esta propuesta la hemos llamado la OAH y significa que en esta propuesta vamos a dar inicio a qué estudios pueden garantizar que en esta presentación de la propuesta nosotros tengamos otra alternativa terapéutica triple que podemos utilizar. Aquí tenemos este que es de triple o mesartán significa O.A. de anglodipina EIH de hidroclorotiazida y vamos a hablar del estudio Trinity un estudio multicéntrico randomizado doble ciego de 12 semanas de grupos paralelos y miren en este estudio presión arterial diastólica la dosis de 40 la dosis 10 y la dosis de hidroclorotiazida de 25 en 614 pacientes redujo la presión arterial miren en rojo a la semana 6 se distancia produciendo un mejor control de la presión diastólica llegando incluso a menos de 80 cuando se observa la presión arterial sistólica miren cómo el objetivo ese de 130 en esta población comienza ya a visualizarse ese objetivo en la semana 6 con la utilización de este concepto que es el OAH que significa olmezartán anlodipina e hidroclorotiazida por otro lado si nosotros observamos el porcento mejor dicho el número en milímetros de mercurio que yo puedo reducir con la terapia triple hablamos de un 22 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica en el estudio Trinity y así casi 40 milímetros de mercurio con la utilización de la triple terapia de tal manera de que si nos enfocamos en esto que yo creo que es el haz de la propuesta que tenemos la OAH es el hecho de que la terapia triple con estos tres elementos y si observamos el target u objetivo en milímetros de mercurio menos de 140 el 70% de los pacientes objetivaron dicha meta y si nosotros tenemos un target menos de 120 80 es decir óptima presión arterial podemos observar que uno de tres de los pacientes que utilizaron la tipioterapia fueron a ese nivel de presión arterial y eso no es todo sino que cuando vemos pacientes con hipertensión arterial sistólica y objetivo de 140 el 74% de ellos lo logró y miren como les decía anteriormente la presión arterial diastólica que es más fácil de lograrlo lo podemos lograr casi casi en un 86% de tal manera de que esa es la propuesta es una visión de la propuesta a través de este estudio Trinity y vemos ahora el otro comentario cuáles fueron los eventos adversos emergentes en el tratamiento en el estudio Trinity si nosotros vemos esto que es la terapia triple no observamos diferencias significativas en cuanto al edema al mareo al dolor de cabeza etcétera en el caso de la hipotensión arterial fíjense 11 1.9 y miren como esta dosis de hidroclorexiazida o mesartán fue la que produjo un poquito más sin embargo no existen alteraciones de eventos adversos con esta propuesta segundo se hace un meta análisis o un sub análisis del estudio Trinity pero aquí vamos a diferenciar dos tipos de población el paciente diabético hipertenso versus el paciente no diabético hipertenso y viendo aquí tenemos la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica podemos darnos cuenta miren que la terapia triple de OAH 401025 logra ostensibles disminuciones del bordean el 40 milímetros de mercurio y 22 milímetros de mercurio de presión diastólica por otro lado el porcentaje de pacientes de este estudio que alcanzaron los objetivos a las 12 semanas miren como la terapia triple logra tanto en diabéticos como en no diabéticos márgenes que van del 65 al 71% de logro de metas de menos de 140 90 pero cuando somos más estrictos y decimos no quiero saber cuántos lograron la meta de menos de 130 80 miren como 40% de ellos tanto diabéticos como no diabéticos lograron esa meta vamos vamos con otro estudio este es un estudio original de eficacia y tolerabilidad de la triple terapia pero aquí lo vamos a analizar en el grupo de pacientes que fueron estratificados según la severidad de hipertensión por la edad por el sexo o por tener o no obesidad y qué es lo que nosotros vemos cuando hablamos de presión arterial diastólica y presión sistólica y aquí tenemos las terapias triples miren cómo la terapia triple tanto en personas que tienen menor o moderado riesgo y los que tienen severo riesgo aparentemente la terapia triple es mucho más efectiva estadísticamente significativo en el paciente que tiene hipertensión arterial severa más que los otros tipos de categoría y cuando hablamos de la presión arterial sistólica nos damos cuenta que ocurre lo mismo a mayor severidad de la hipertensión arterial sistólica el tratamiento triple con OAH hace contundentemente más reducciones en ese tipo de pacientes con categoría de riesgo mayores y esta es una gráfica que es muy elocuente de lo que tenemos que ver con la categoría miren esta imagen solamente vemos que los pacientes de este estudio que tenían una hipertensión grado 2 era casi el 90% tanto con la doble terapia como con la triple terapia que vemos aquí y miren cómo después de 10 semanas esa situación bajó de una manera drástica de este 90% que tenía un grado 2 de hipertensión solamente 2% mantenían ese grado 2 después de 10 semanas del tratamiento OAH de tal manera de que es importante cuando vemos ahora la edad de los pacientes y esta fue una toma de presión diastólica sentado y sistólica sentado y vemos nosotros la terapia triple como la terapia triple es la terapia que más reductor de la presión arterial en pacientes no solamente menores de 65 años sino que da la coincidencia también que la presión diastólica tomada en este estudio en pacientes que se dividieron por edad menos de 65 y más de 65 años parecería ser que es más efectiva estadísticamente significativo en pacientes mayores la triple terapia dando un margen de seguridad para nosotros para esta población que es muy vulnerable a los accidentes cerebrovasculares y esto también en parte ocurre miren en el contexto del paciente con hipertensión sistólica no se da lo mismo en este caso pero ambos tanto el paciente menos de 65 como el de 65 años o más se logran beneficiar con el tratamiento OAH que estamos hablando de tal manera de que cuando hablamos de sexo diferencias de sexo ahí tenemos la terapia triple y podemos observar que el grupo femenino fue el que más reducción de la presión arterial diastólica tuvo y también la presión arterial sistólica en el grupo en el grupo femenino fue también más reductora que el grupo varón y el último el estado de obesidad de los pacientes y la utilización del OAH en el tratamiento se puede establecer que cuando yo tengo un perímetro o mejor dicho un índice de masa corporal menos de 30 posiblemente existe más beneficio de la terapia en el contexto de la presión diastólica en el caso de la presión diastólica se observa también como en la triple terapia los pacientes con índices de masa corporal por debajo de 30 también lo hacen de tal manera de que para concluir posiblemente este concepto que yo les traigo a ustedes que es una alternativa más en el tratamiento de la hipertensión es más eficaz para reducir la presión sistólica y diastólica es más tolerado y menor incidencia de efectos secundarios tiene mayor adherencia al tratamiento es más fácil de administrar porque es una sola tableta que contiene tres fármacos puede usarse como tratamiento de primera línea en la hipertensión en estadio 2 o 3 y está disponible eso es importante en diferentes dosis que lo hace a la medicina una medicina personalizada porque nosotros disponemos el OAH en diferentes presentaciones y dosis de tal manera de que podemos individualizar el tratamiento entonces finalizando monoterapia frente a terapia combinada que fue lo que ustedes me dijeron que hable acá independientemente del fármaco empleado la monoterapia permite el control de un limitado grupo de pacientes como hemos visto que la mayoría de los pacientes requieren más de un fármaco para lograr el óptimo depresión arterial en algunos pacientes no se logra el control con dos fármacos y requiere la combinación de tres o más de ellos que el tratamiento inicial se puede optar bien por monoterapia o bien por combinación de dos fármacos a dosis baja con un incremento gradual de la dosis de acuerdo a la respuesta sabemos que la monoterapia de inicio se prefiere con elevaciones modestas de la presión arterial grado 1 y con un riesgo vascular bajo a moderado sin embargo la hipertensión de grado 2 o 3 o que tengan un riesgo vascular alto muy alto se prefiere una combinación de dos fármacos de entrada de entrada para su manejo las combinaciones fijas como las que estamos presentando acá son medicaciones que simplifican el tratamiento y van a hacer que el cumplimiento del paciente hay que diferenciar cumplimiento con adherencia adherencia es lo que se le dice al paciente que tome la forma que tome y el cumplimiento es que se mantenga en el tiempo dicha sugerencia terapéutica de tal manera de que la hipertensión no complicada y en ancianos podemos iniciar en forma gradual una terapia con precaución sin embargo el paciente hipertenso de riesgo alto que lo ven los pacientes que lo ven los médicos incluso de atención primaria se debe alcanzar el objetivo de presión más precozmente lo que se recomienda es la terapia inicial combinada y el ajuste de la dosis para terminar el concepto entre monoterapia y terapia combinada podemos finalizar diciendo que la terapia combinada debe ser la regla en el manejo de los pacientes con hipertensión arterial y posiblemente la monoterapia es la excepción de esa regla muchas gracias quiero agradecer a ustedes por su atención ya estamos bastante maratónica esta reunión y muchas gracias por su participación gracias